Ejercicio 1. Ahora se trata de que usted vea los números. Aquí están los números del 1 al 10, pero falta 1. ¿Cuál es? Ejercicio 2. Aquí están los números del 1 al 10, pero falta 1. ¿Cuál es? Ejercicio 3. Aquí están los números del 1 al 10, pero falta 1. ¿Cuál es? Ejercicio 4. Aquí están los números del 1 al 10, pero falta 1. ¿Cuál es? Ejercicio 5. Aquí están los números del 1 al 10, pero falta 1. ¿Cuál es? Ejercicio 6. Aquí están los números del 1 al 10, pero falta 1. ¿Cuál es? Ejercicio 7. Aquí están los números del 1 al 10, pero falta 1. ¿Cuál es? Ejercicio 8. Aquí están los números del 1 al 10, pero falta 1. ¿Cuál es? Ejercicio 9. Aquí están los números del 1 al 10, pero falta 1. ¿Cuál es? Ejercicio 10. Aquí están los números del 1 al 10, pero falta 1. ¿Cuál es? Ejercicio 11. Ahora hay números rojos del 1 al 10 y negros del 1 al 10. Dígame, ¿cuál número rojo falta y cuál número negro falta? Ejercicio 12. ¿Cuál número rojo falta y cuál número negro falta? Ejercicio 13. ¿Cuál número rojo falta y cuál número negro falta?